Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy vamos a preparar esta deliciosa y refrescante agua de jamaica con fresa. Es súper fácil y queda deliciosa y refrescante. Espero que les guste, se queden a ver hasta el final y vamos a comenzar. Vamos a poner a cocer media taza de jamaica con dos tazas de agua. Una vez que haya hervido la jamaica, apagamos y vamos a dejar reposar por 10 minutos. Pasados los 10 minutos, vamos a colar y verter al recipiente en donde vamos a preparar nuestra agua y reservamos por un momento. Ahora en la licuadora vamos a agregar media taza de fresas. Puede ser congelada o fresca, eso ya va a ser a tu elección. Agregamos dos tazas de agua y ya vamos a licuar. Una vez licuado, se lo vamos a agregar a la jamaica que teníamos reservada. Endulzas a tu gusto y con el endulzante de tu preferencia. Agregamos dos tazas más de agua. Y listo. Para servir solamente hay que agregar, esto es si tú quieres, unas rodajitas de limón que esté bien limpio y le va a dar un toquecito todavía más fresco a esta agua. Queda súper rica. Espero que les guste, se animen a prepararla, les va a encantar. Cuídense mucho, que estén muy bien. No se olviden de revisar la cajita de información, que ahí siempre les dejo más videos y mis redes sociales para que vayan a seguirme si es que aún no me siguen. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!